Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, Juan Casá, ha animado a los malagueños a votar en esta doble jornada electoral que ha calificado de histórica. El candidato de Ciudadanos también afirma que en la capital malagueña habrá un cambio. Casá ha pedido además una alta participación a los ciudadanos para marcar los próximos años de la ciudad, a pesar de que ha lamentado que las municipales esta cifra siempre baja respecto a otros comicios. El candidato ha asegurado que su formación aspira al mejor resultado posible y a ser determinantes en esta próxima legislatura y continuar con los buenos proyectos en Málaga. Por primera vez en 20 años el resultado está bastante ajustado según las encuestas y nosotros aspiramos al mejor resultado posible, siempre entendiendo que seremos decisivos, que es una de nuestras metas seguir poniendo buenos proyectos en esta ciudad y ser determinantes. Por suerte en España ya desde hace 40 años tenemos democracia y podemos disfrutar de estos momentos históricos, insisto, sobre todo en Málaga porque creo que va a haber un cambio, creo que la ciudadanía va a pedir un cambio.